En Bélgica retoman las actividades escolares y una de las primeras en acudir a las aulas ha sido la princesa Leonor, acompañada de su padre el rey Felipe de los Belgas, que ha querido ir con ella personalmente para agradecer a los administradores escolares y educadores por los preparativos y las adaptaciones destinadas a permitir un retorno parcial y gradual de los estudiantes. Los hijos de los reyes de Bélgica estuvieron bastante activos durante sus días de confinamiento, ayudando a sus padres a servir a la comunidad. La princesa Leonor se mostró muy solidaria y junto con su madre, la reina Matilde, se unieron a una organización ayudando a empacar y repartir alimentos a los desamparados y más vulnerables. Hoy la joven princesa con una sonrisa dibujada regresa al Xinjiang Bertrand's College en Bruselas a continuar su año académico y reencontrarse con sus amigos después de varias semanas de ausencia obligada. Quédate con Hola TV.